Parts of speech, parts of speech. Partes de la oración. The connectors and conjunctions. Los conectores y conjunciones. Los conectores y conjunciones son palabras que se usan en la gramática inglesa para unir dos o más frases o palabras dentro de la oración. Es muy importante que dominemos bien los conectores porque ellos nos permitirán expresarnos con mayor fluidez y dar un orden preciso a las ideas que deseamos expresar. Aquí tienes listas de conectores con las principales clasificaciones y ejemplos. Copulative connectors. Conectores copulativos. Los conectores copulativos son aquellos que unen algo a lo ya mencionado. Algunos de ellos son and y not only but also no solo sino también not only but as well no solo sino también both and tanto como ambas cosas no sooner than apenas cuando ejemplos It is hard for a student to work and study at the same time Es difícil para un estudiante trabajar y estudiar al mismo tiempo And Mary plays not only the guitar but also the violin María no solo toca la guitarra sino también el violín She is not only beautiful but very intelligent as well Ella no solo es hermosa sino que es muy inteligente también Many politicians desire both money and power Muchos políticos desean tanto dinero como poder I had no sooner gotten into the bathtub or then the telephone rang Apenas me había metido en la bañera cuando sonó el teléfono Disuntive Connectors Conectores disyuntivos Los conectores disyuntivos son aquellos que indican elección separan o diferencian dos términos Algunos de ellos son or o either or o o neither nor no ni whether or si o or else o si no otherwise de otro modo ejemplos ejemplos We'd better leave right now or we'll miss our bus Es mejor que nos vayamos ahora o perderemos el autobús Either you shut your mouth and listen or you leave the class o te callas la boca y escuchas o te vas de la clase Jack neither wrote nor telephoned Jack no escribió ni llamó por teléfono We must decide whether to go there today or tomorrow Debemos decidir si ir allí hoy o mañana We have to hurry up or else we'll miss our bus Tenemos que apurarnos o de lo contrario perderemos el autobús You'll have to hurry up otherwise you'll be late Tendrás que darte prisa o de otro modo llegarás tarde Conditional connectors Los conectores condicionales son aquellos que indican condición para la realización de algo Algunos de ellos son If Sí Whether Sí Unless A menos que Provided Providing Siempre que Mientras As Long As Siempre que Mientras In Case ¿En caso de qué? Ejemplos If I see him I'll give him the message Si lo veo le daré el mensaje I wonder whether she really wants to do that Me pregunto si ella realmente quiere hacer eso Don't go there unless they call you No No vayas allá a menos que ellos te llamen We'll go fishing this afternoon provided it doesn't rain Iremos a pescar esta tarde siempre que no llueva You can stay here as long as you work hard Te puedes quedar aquí mientras trabajes duro We will take our umbrellas in case it rains Llevaremos nuestros paraguas en caso de que llueva Concesive connectors Conectores concesivos Los conectores concesivos se utilizan para señalar una objeción o reparo a lo dicho Algunos de ellos son Although Though Even though Aunque Even If Incluso si Not Even If Ni siquiera si Despite In Spite Of A pesar de Regardless Of Sin importar Sin que importe Ejemplos Although Jack Is not Very tall He is excellent At basketball Aunque Jack No es Muy alto Es Excelente En el Baloncesto Even If He's Right That Doesn't Give him The Right To Be Arrogant Incluso Si Él Tiene Razón Eso No Le Da El Derecho De Ser Arrogante He Will Not Do That Work Even If He Is Paid For It He He Hará Ese Trabajo Ni Si Quiera Si Se Le Paga Por ello Despite His Bad Reputation The Politician Won The Elections A A pesar De Su Mala Reputación El Político Ganó Las Elecciones A Patriot Will Defend His Nation Regardless Of The Consecuences Un Patriota Defenderá A Su Nación Sin Importar Las Consecuencias Conclusive Connectors Conectores Conclusivos Los conectores conclusivos reflejan la consecuencia de lo dicho en el texto. Algunos de ellos son Therefore Por lo tanto Hence De ahí Thus Así So Entonces Consequently Por lo tanto, en consecuencia Ejemplos I don't know her phone number, therefore, I can't call her No sé su número de teléfono, por lo tanto, no puedo llamarla English is not her mother tongue, hence, her mistakes El inglés no es su lengua materna, de ahí, sus errores He overslept and, thus, arrived late, for the appointment Se quedó dormido, por lo tanto, llegó tarde para la cita His car broke down, so, he took it to a garage Su coche se descompuso, entonces, lo llevó a un taller mecánico They were found guilty, and consequently, sent to prison Se les encontró culpables, y por lo tanto, fueron enviados a prisión Continuative Connectors Conectores continuativos Los conectores continuativos, se utilizan para dar continuación, a la idea que se está expresando Algunos de ellos son Then Entonces Moreover Además Furthermore Además Besides Además In addition to Además de Ejemplos If it is not here, then, it's lost Si no está aquí, entonces está perdido Soccer is a good sport, moreover, it is very easy to learn El fútbol es un buen deporte, además, es muy fácil aprenderlo I don't want to stay here, furthermore, I have things to do No quiero quedarme aquí, además, tengo cosas que hacer I don't like that house, besides, it's too expensive, for me No me gusta esa casa, además, es demasiado cara para mí In addition to Being a great person The physician was An excellent professional Además de ser una gran persona El médico era Un excelente profesional Adversative Connectors Conectores adversativos Los conectores adversativos, añaden una negación a la frase Algunos de ellos son But Pero However Sin embargo Nonetheless Nevertheless Sin embargo Yet Even so Sin embargo, aún así Still Sin embargo Instead En su lugar En lugar de ello On the contrary Por el contrario Ejemplos She saw me But She didn't Recognize me Ella me vio Pero no me reconoció He doesn't study much However He gets good grades At school Él no estudia mucho Sin embargo Obtiene buenas notas en la escuela She had no experience Nonetheless She got the job Ella no tenía experiencia Sin embargo Consiguió el trabajo He was a very good swimmer Even so He drowned Él era un muy buen nadador Aún así Se ahogó He cannot speak very well Still He understands Everything No puede hablar muy bien Sin embargo Entiende todo I am not going out tonight Instead I will stay home And cook something No saldré esta noche En cambio Me quedaré en casa Y cocinaré algo The boy is not dumb On the contrary He is very smart For his age El muchacho no es tonto Al contrario Él es muy inteligente Para su edad Causal Connectors Conectores causales Los conectores causales Introducen causas A nivel del texto Cuando una oración Cumple la función De ser causa de otra Algunos de ellos son Because ¿Por qué? For ¿Por qué? Because Of Debido a Since Puesto que As Puesto que Due to Owing to Debido a Ejemplos The baby is crying Because He is hungry El bebé está llorando Porque Tiene hambre She turned on the lights For She was afraid Of the dark Encendió las luces Porque Tenía miedo A la oscuridad They stayed in Because of The bad weather Ellos se quedaron En casa Debido Al mal tiempo They decided To go to sleep Since It was very late Decidieron irse a dormir Puesto que Era muy tarde She failed To pass The exam As She made Many mistakes No pudo pasar El exam Puesto que Cometió Muchos errores The unemployment Was high Due to The economic Crisis El desempleo Era alto Debido A la crisis Económica Comparative Connectors Conectores Comparativos Los conectores comparativos Se utilizan cuando Una o más oraciones Se expresan Grado de comparación Por semejanza O diferencia Algunos de ellos son As Como As As Tan Como Not As As No tan Como Not So As No tan Como As If As Though Como Si Then Que Ejemplos Nobody Knows That Subject As I Do Nadie Conoce Ese Tema Como Yo His Car Is As Fast As Mine Su Auto Es Tan Veloz Como El Mío His Second Book Was Not So Good As The First One Su Segundo Libro No Fue Tan Bueno Como El Primero Me Tratan Como Si No Me Conocieran Aprender Inglés Es Más Difícil Que Lo Que La Mayoría Cree Functional Connectors Conectores Funcionales Los Conectores Funcionales Se Utilizan Para Expresar Un Fin Objetivo O Propósito Algunos De Ellos Son So Entonces So That Para Que So As To Para Que De Manera Que So As Not To Para No Ejemplos So Tell Me What You Think About My New Dress Entonces Dime Que Piensas Acerca De Mi Nuevo Vestido He Gave Her A Present So That She Would Feel Better El Le Dio Un Regalo Para Que Ella Se Sintiera Mejor Jack Open The Window So As To Let In The Sun Light Jack Abrió La Ventana Para Dejar Entrar La Luz Del Sol She Wrote Down His Address So As Not To Forget It Ella Anotó Su Dirección Para No Olvidarla We Are Working Harder In Order To Earn More Money Estamos Trabajando Más Duro Para Ganar Más Dinero The 1300 Most Used Connectors In English The 1300 Most Used Connectors In English Los 1300 Conectores Más Usados En In 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 Sobre Above All Above All Ante Todo Above All Above All En Primer Termino Above All Above All Sobre Todo Absolutely Completamente Absolutely Completamente De Are According To How Things Are Según Estén Las Cosas According To The Book According To The Book Con Todas Las Reglas Del Arte According To The Book En Regla According To The Book Según Los Canones According To The Book Teóricamente Accordingly Consecuentemente Accordingly En Consecuencia Actually A Decir Verdad Actually Con Efecto Actually De Hecho Adjacent To Junto A Admittedly Por Cierto After Después After Tras After A Fashion After A Fashion Después De Un Tiempo After A Fashion En Cierto Modo After A Fashion Hasta Cierto Punto After A Fashion Más O Menos After A Few Hours After A Few Hours Tras Unas Cuantas Horas After A Few Hours Unas Cuantas Horas Después After All A Fin De Cuentas After All Al Final After All Con Todo After All Después De Todo After All En Fin De Cuentas After All Is Said And Done After All Is Said And Done Al Apostre After All Is Said And Done Al Fin Y Al Cabo After All Is Said And Done Al Final De Las Cuentas After Mature Mature Consideration After Mature Consideration Después De Largas Deliberaciones After Mature Consideration Después De Meditarlo After Mature Consideration Después Después Pensarlo Bien After Mature Consideration Tras Meditarlo After Mature Consideration Tras Pensarlo Bien After This Después De Esto Afterwards Después Again Nuevamente Again And Again Repetidas Veces Again And Again Una Y Otra Vez Against My Will Contra Mi Voluntad Against One's Better Judgment Against One's Better Judgment Contra Su Propia Convicción Against One's Better Judgment Against One's Better Judgment Muy A Mi Pesar All At Once All At Once De Pronto All In All Con Todo All In All Considerándolo Todo All In All Resumiendo All Of A Sudden All Of A Sudden De Golpe All The Same A Pesar De Todo All The Same De Todos Modos All The Same Sin Embargo All Things Considered All Things Considered A Fin De Cuentas All Things Considered Considerándolo Bien All Told En Su Totalidad Almost Casi Almost Por Poco Along These Lines Along These Lines De Esta Manera Along These Lines En En Este Sentido Also También Although Aunque Although This May Be Although This May Be Aunque Esto Pueda Ser Although This May Be True Although This May Be True Aunque Sea Cierto Although This May Be True Aunque Sea Verdad Always Siempre And Especially Más Que Todo And Especially Y Especialmente And Especially Y Más Que Todo And For The Record Y Para Que Conste And For The Record Y Para Que Quede Claro And On Top Of That And On Top Of That Por Si Fuera Poco And So En Total And So Y Así And So For And So For Y Así Sucesivamente And Then And Then Y Luego And To Top It All And To Top It All Por Si Fuera Poco And To Top It All Y Para Colmo And Yet Así Y Todo And Yet Y Sin Embargo Any Old How Sin Orden Ni Con Cierto Any How En Todo Caso Any How Sea Lo Que Fuere Anyway De Todos Modos Anyway En Todo Caso Anyway Por De Pronto Anyway Sea Lo Que Fuere Anyway Sea O No Sea Anyway You Look At It Anyway You Look At It A Todas Luces Apart From This Apart From This Apart De Esto Apparently A Lo Que Parece Apparently Al Parecer Apparently Aparentemente Apparently Por Por Visto Approximately En Líneas Generales As A Medida Que As Así As A Case In Point As A Case In Point Como Ejemplo Concreto As A General Rule As A General Rule En General As A General Rule En Términos Generales As A Last Resort As A Last Resort Como Último Recurso As A Last Resort En Última Instancia As A Last Resort En Último Caso As Last Resort En Último Término As A Matter Of Course As A Matter Of Course Por Supuesto As A Matter Of Fact As A Matter Of Fact A Decir Verdad As A Matter Of Fact Con Efecto As A Matter Of Fact As A Matter Of Fact En Efecto As A As, a matter, of, form, as a matter of form, por fórmula, as, a result, as a result, como consecuencia, as a result, como resultado, as a result, con ese motivo, as, a rule, as a rule, en general, as a rule, por lo general, as a rule, por regla general, as, a token, of, my, thanks, as a token of, my, thanks. En señal de agradecimiento, as, a whole, as a whole, en su conjunto, as a whole, en su totalidad, as, an example, as an example, a manera de ejemplo, as an example, a título de ejemplo, as an example, como ejemplo, as, an expression, of, thanks, as an expression of thanks. En señal de agradecimiento, as, an illustration, as an illustration, a manera de ejemplo, as, an interim measure, as an interim measure, como medida transitoria, as, appropriate, as appropriate, cuando proceda, as appropriate, según corresponda. As, appropriate, as, appropriate, as, appropriate, según sea el caso, as, chance, would, have, it, as, chance, would have 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 it, por casualidad, as, circumstances, may, require, 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 según convenga, ya en 1930, hasta donde sé, por lo que a mí se refiere, hasta donde entiendo, por lo que se puede juzgar, hasta donde sé, que yo sepa, as far as I know, según parece, as far as one can see, hasta donde entiendo, as far as one can see, por lo visto, as far as practicable, as far as practicable, en la medida de lo posible, as far as practicable, hasta donde sea posible, as far back as one thousand nine hundred thirty, as far back as one thousand nine hundred thirty, ya en 1930, as far back as we can recall, as far back as we can recall, hasta donde alcanza la memoria, as far in advance, as possible, as far in advance as possible, con la mayor antelación, as for that matter, as for that matter, as for that matter, en lo que a eso respecta, as for that matter, respecto a eso, as from July fifteen, as from July fifteenth, as from July fifteenth, A partir del 15 de julio, as has been noted, as has been noted, as has been noted, como se ha señalado, as I have said, as I have said, como mencioné, as I have shown, as I have shown, como se demuestra, as if by magic, as if by magic, as if by magic. Como por arte de magia, as if by magic, como por encanto, as if it were of no importance, as if it were of no importance, como quien no dice nada, as if it were of no importance, como si no fuera importante. Como corresponde, as is only fair, como es debido, as is only fair, como es justo, as it is, tal como están las cosas, as it were, as it were, como quien dice, as it were, como si dijéramos, as it were, por decirlo así, As late, as, 1930, as late as 1930, as late as 1930, as late as 1930, as late as this, as late as this, as late as this, incluso ahora, and especially, and especially, por una coincidencia, As mattered now, stand, as matters, now stand, as matters, now stand, as matters, now stand, dentro del régimen actual, as matters now stand, según están las cosas, as may be, best, as may be best, según convenga, as of July 15, as of July 15, El día 15 de julio. As scheduled. Como se ha previsto. As soon. As soon as. Tan pronto como. As soon as possible. As soon as possible. A corto plazo. As soon as possible. A la mayor brevedad posible. As soon as possible. As soon as possible. Con la mayor brevedad. As soon as possible. Cuanto antes. As soon as possible. Lo antes posible. As soon as possible. Lo más pronto posible. As stipulated. En la forma prevista. As stipulated. As stipulated. Tal como se estipula. As the case may be. Según lo requiera el caso. As the case may be. As the case may be. Según sea el caso. As the case may require. As the case may require. Según lo requiera el caso. As the case may require. Según sea necesario. As the case requires. As the case requires. Si fuera necesario. As the saying goes. As the saying goes. Como dice el dicho. As the saying goes. Como se dice. As the years go by. As the years go by. Al correr de los años. As the years go by. Conforme pasa el tiempo. As the years go by. Conforme pasan los años. As the years roll by. As the years roll by. Al correr de los años. As things are. As things are. Tal como están las cosas. As things now stand. As things now stand. Tal como están las cosas. As thought fit. As thought fit. Para todo fin, útil. As time goes by. As time goes by. Andando el tiempo. As usual. As usual. Por no variar. As well. As well. También. As well. As as well as. Así como. Aside from this. Aside from this. Dejando esto de lado. Aside from this. Por lo demás. At a glance. At a glance. A simple vista. At a good time. At a good time. En buen momento. At a later day. At a later day. En fecha ulterior. At a rough estimate. At a rough estimate. A ojo de buen cubero. At a rough estimate. At a rough estimate. Al ojo. At a stroke of the pen. At a stroke of the pen. De un plumazo. At a suitable time. At a suitable time. En el momento adecuado. At a suitable time. En un momento oportuno. At all costs. At all costs. A toda costa. At all costs. A todo trance. At all costs. Como sea. At all costs. Cueste lo que cueste. At all events. At all events. Como sea. At all events. Pase lo que pase. Suceda lo que suceda Dentro de poco En fecha próxima A deshora A deshora A des tiempo A deshora De un momento a otro De cualquier modo De todas formas De todos modos En todo caso El mejor de los casos De cerca A simple vista Al pronto A primera vista A simple vista A todo andar Con mucho gasto En el fondo De vez en cuando A la postre Al fin Finalmente Por último Por de pronto Con detenimiento Todo detalle At length Por extenso At long Last At long last Al fin y al cabo At long last Por fin At most A lo más A lo sumo At most Como máximo At most Cuanto así At my expense At my expense A mi costa At odd moments At odd moments A ratos perdidos At once At once Acto continuo At once De inmediato At once De una vez At once En el acto At once Enseguida At once Sin demora At once Sin dilación At one Go At one go De una vez At one stroke At one stroke De un golpe At one stroke Of the pen At one stroke Of the pen De un plumazo At one's own risk At one's own risk Por su cuenta y riesgo At random At random A la aventura At random Al azar At stake At stake En juego At that time At that time A la sazón At that time Por aquel entonces At the beginning At the beginning Al principio At the behest Of The committee At the behest Of the committee Por encargo del comité At The crossroads At the crossroads En la encrucijada At The earliest At the earliest A lo sumo At The earliest Possible Date At the earliest Possible date Con la mayor antelación At The eleventh Hour At the eleventh hour A última hora At the eleventh hour En el último momento At The end Of Six Years At the end Of six years A la vuelta de seis años At The grass roots At the grass roots A nivel popular Comunitario o local At The last Minute At the last minute A última hora At The last Moment At the last Moment A última hora At The mercy Of Elements At the mercy Of elements A la intemperie At The moment At the moment Por ahora At The most At the most A lo más At the most A lo sumo At the most Como máximo At the most Como mucho At the most Cuanto así At The option Of The bureau At the option Of the bureau Si la oficina lo estimara conveniente At At the outset At the outset Al principio At The outside At the outside A lo sumo At the outside Como máximo At the outside Como mucho At the outside Cuanto así At The proper Moment At the proper Moment A su tiempo A su tiempo En su día At The right Time At the right Time A propósito At the right Time A su tiempo At the right Time En buen momento At the right Time En su debida Oportunidad At The same Time At the same Time A la vez At the same Time Un tiempo At the same Time Al mismo tiempo At The start At the start Al principio At The time At the time A la sazón At The very Least At the very Least Como mínimo Indispensable At The wrong Time At the wrong Time En un mal momento At the wrong Time Fuera de tiempo At This Hour At this Hour A estas alturas At this Hour Para esta hora At This Juncture At this Juncture En esta coyuntura At This Point At this Point A estas alturas At this Point Al llegar a este punto At this Point En este punto At This Point In Time At this Point In Time En este momento At This Rate At this Rate A este Tenor At This Stage At At This Stage A estas alturas At This Stage Dada la situación At This Stage En la actual coyuntura At This Stage Por ahora At This Stage Tal como están las cosas At This Time At This Time Para estos momentos At This Writing At This Writing En el momento de escribir estas líneas At Times At Times A veces At Worst At Worst En el peor de los casos At Your Convenience At Your Convenience Como guste At Your Convenience Como le sea posible At Your Earliest Convenience At Your Earliest Convenience Con la mayor brevedad At Your Earliest Convenience Tan pronto como le sea posible Backwards Backwards Al Revés Balanced Against Balanced Confrontado con Bar None Sin excepción Barring Unforeseen Circumstances Barring Unforeseen Circumstances Salvo Imprevistos Basically En el fondo Be That As It May Be That As It May Sea Lo que Fuere Because Because Porque Because Of Because Of Por Con motivo De la boda Before Antes Antes Before All Else Before All else Ante todo Before All else Antes que nada Before Long Before Long En breve Before This Before This Antes de esto Before Before You Before You Ante usted Before You Do Anything Else Before You Do Anything Else Antes que nada Besides Aparte Besides Por lo demás Besides Por otra parte Besides Por otro lado Besides The point Besides The point Fuera de propósito Between Entre Between The devil And The deep Blue Sea Between The devil And The deep Blue Sea Entre la espada Y la pared Beyond Más allá De Both Neither Both Neither Ambos Ninguno Briefly A grandes rasgos Briefly En pocas palabras Briefly En síntesis Briefly En suma Broadly Speaking Broadly Speaking En general Broadly Speaking En sus grandes líneas Broadly Speaking En términos generales But Ahora bien But Pero But Si no By A long Shot By a long Shot Con mucho By A long Way By a long Way Con mucho By All Means By all Means De todas maneras By all Means De todos modos By all Means Sea como sea By And Large By and Large En general By and Large En todo Respecto By Any Standards By any Standards En modo Alguno By any Standards En ningún Concepto By Chance By chance Por casualidad By Common Consent By common Consent De común Acuerdo By common Consent De consumo By Comparison By comparison Por comparación By Degree By degree Poco a poco By Design By design A propósito By Dint Of Hard Work By Dint Of Hard Work A costa De mucho Trabajo By Error By error Sin querer By Fair Means Or Foul By Fair Means Or Foul Por las Buenas O por las Malas By Far By Far Con Mucho By Fits And Starts By Fits And Starts Arrachas By Guesswork By Guesswork A ojo De buen Cubero By Guesswork Al ojo By Heart By Heart De memoria By Implication By Implication Por Implicación By Nature By Nature Por Naturaleza By No Means By No Means De Ninguna Manera By No Means En Ningún Caso By No Means Por Ningún Concepto By No Means What So Ever By No Means What So Ever De By Rule Of Thumb By Rule Of Thumb A ojo De buen Cubero By Rule Of Thumb Al ojo By Rule Of Thumb De modo Empírico By That Time By That Time Para Entonces By That Time Por Entonces By The Book By The Book Según Las Reglas By The By 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 A Propósito By The By De Paso By The By Entre Paréntesis By The By Por Cierto By The Same Token By The Same Token Del Mismo Modo By The Same Token En El Mismo Orden De Ideas By The Same Token Por La Misma Razón By The Way By The Way A Propósito By The Way Entre Paréntesis By The Way Por Cierto By Way Of Example By Way Of Example A Modo De Ejemplo By Way Of Example A Título De Ejemplo By Way Of Example Como Ejemplo By Way Of Information By Way Of Information A Título De Información Ceaselessly Incansablemente Ceaselessly Sin Cesar Certainly Ciertamente Certainly De 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 Seguro Certainly Por Cierto Chances Are He Won't Come Chances Are He Won't Come Lo Más Probable Es Que No Venga Clearly A Todas Luces Clearly Claramente Clearly Desde Luego Clearly En Términos Propios Come To Think Of It Come To Think Of It En Realidad Come To Think Of It Pensándolo Bien Come To Think Of It Pensándolo Mejor Comparado Con Conclusively En Definitiva Consequently Consecuentemente Consequently En Consecuencia Consequently En Definitiva Continuously Ha Hecho Conversely En Cambio Conversely Por Otro Lado Correspondingly Por Analogía Curiously Enough Curiously Enough Aunque Parece Extraño Curiously Enough Por Muy Curioso Que Parezca Currently Actualmente Day Day In Day Out Day In Day Out A Diario Day In Day Out Día Tras Día Decididamente 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 Definitivamente Deep Down Deep Down En El Fondo Deep Down En Su Fuero Interno Definitely De Todos Modos Definitely Definitivamente Deliberately Ex Profeso Depending On How Things Are Depending On How Things Are Según Estén Las Cosas Despite A Pesar De Despite Everything Despite Everything A Pesar De Todo Down Through History Down Through History En El Devenir Histórico During Durante Earlier Antes Entirely Desde Todo Punto De Vista Equally Por Igual Igualmente Importante Essentially En Esencia Etc 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 Y Lo Demás Eternally Eternamente Even More Even More Aún Más Even More Y Lo Que Es Más Even More So Even More So Con Más Motivo Even More So Con Así Even So Con Todo Yes Even So Sin Embargo Even Though Even Though Aún A pesar De Even Though Aunque Even Le Por Igual Eventually A La Larga Eventually A La Postre Eventually Al Fin Every Day A Diario Everything Considered Everything Considered Con Todo Yes Evidently A Todas Luces Evidently Evidentemente Evidently Por En Concreto Exactly According To Exactly According To Al Pie De La Letra Except As Otherwise Provided Except As Otherwise Provided Salvo Pacto En Contrario Expressly Ex Profeso Extremely En Grado Sumo Extremely Extremadamente Far And Away Far And Away Con Mucho Far And Away Sin Ninguna Duda Far From It Far From It Ni Con Mucho Far From It Ni Nada Que Se Le Parezca Finally A Fin De Cuentas Finally A La Postre Finally Al Fin Finally En Fin Finally En Última Instancia Finally Finalmente Finally Por Fin Finally Por Remate Finally Por Último First Of All First Of All Ante Todo First Of All Primero Que Nada First Of All Antes De Nada Following This Following This Tras Esto For Durante For A Change For A Change Para Variar For A Change Por Cambiar For A Change Por Innovar For A Change Por Variar For A Variety Of Reasons For A Variety Of Reasons Por Razones Diversas For A Variety Of Reasons Por Varias Razones Free De Valde For All Appropriate Purposes For All Appropriate Purposes Con Fines De Lograr For All I Know For All I Know Por Lo Que Sé For All I Know Por Todo Lo Que Sé For All I Know Que Yo Sepa For All Pertinent Purposes For All Pertinent Purposes A Que Haya Lugar For All Practical Purposes For All Practical Purposes Para Todo Fin Útil For All Purposes For All Purposes Para Todo Fin For All That For All That A Pesar De Todo For All That Aún Así For All That Con Todo For All That Por Todo Lo Anterior For Appropriate Action For Appropriate Action Para Para Los Efectos Consiguientes For Arguments Sake For Arguments Sake Como Hipótesis For Arguments Sake Supongamos For Brevities Sake For Brevities Sake For Further Consideration For Further Consideration Para Estudio Ulterior For Good Measure For Good Measure Por Añadidura For Good Reason For Good Reason Con Razón For Instance For Instance Para Ilustrar For Instance Por Ejemplo For Its Part For Its Part A Su Vez For Long For Long Por Mucho Tiempo For My Part For My Part En Lo Que A Mi Concierne For My Part En Lo Que A Mi Respect For My Part Por Lo Que A Mi Toca For My Purpose For My Purpose Para Lo Que Yo Quiero For No Reason At All For No Reason At All Ni Por Nada For No Reason At All Sin Motivo Alguno For Nothing For Nothing Embalde For One Thing For One Thing Para Empezar For Openers For Openers Para Empezar For Practical Purposes For Practical Purposes Por Motivo De Orden Práctico For Reasons Beyond Their Control For Reasons Beyond Their Control Por Causas Ajenas A Voluntad For Safety's Sake For Safety's Sake Para Mejor Seguridad For Short For Short Para Abreviar For Some Time Now For Some Time Now De Un Tiempo A Esta Parte For Sure For Sure Con For That Purpose For That Purpose Al Efecto For That Purpose Para El Caso For The Asking For The Asking A Pedir De Boca For The Asking Sin Más Que Pedirlo For The Moment For The Moment Por Ahora For The Moment For The Moment Por De Pronto For The Moment Por El Momento For The Most Part For The Most Part En General For The Most Part Por Lo General For The Purpose For The Purpose A Tal Efecto For The Record For The Record Para Que Conste En Acta For The Record Para Que Quede Claro For The Same Reason For The Same Reason Por Esa Misma Razón For The Time Being For The Time Being De Momento For The Time Being Por Ahora For The Time Being For The Time Being Por De Pronto For For This Purpose Con Este Fin For This Purpose Con Este Propósito For This Reason For This Reason Con Este Motivo For This Reason Por Esta Razón For What It Is Worth For What It Is Worth Para Su Gobierno For What It Is Worth Para Su Información For What It Is Worth Por Si Puede Servirle For What It Is Worth Por Si Sirve De Algo For What Is For What It Is Worth Valga Lo Que Valiere For Your Attention For Your Attention Para Todo Fin Útil For Your Guidance For Your Guidance Para Su Gobierno For Su Gobierno For Your Information For Your Information Para Su Gobierno For Your Information Para Su Información For Your Information Por Su Gobierno For Your Sake For Your Sake Por Su Bien Forever para siempre, antiguamente, a corto plazo, sin demora, sin dilación, de balde, bajo todos los conceptos, por todos los conceptos, a partir del 15 de julio, de ahora en adelante, en adelante, de derecho en derecho, como cuestión de derecho, desde el principio, desde afuera, desde la barrera, bajo este aspecto, de ahora en adelante, de ahora en adelante, de vez en cuando, por lo que he visto, es más, aún más, es más, más aún, por lo demás, por otra parte, por otro lado, generally, por regla general, generally, speaking, generally speaking, en términos generales, gladly, de buena gana, gradually, poco a poco, gratis, gratis, hastily, apresuradamente, hastily, de pronto, having, been, duly, authorized, having been duly authorized, habiendo sido apropiadamente autorizado, having been duly authorized, por acuerdo superior, hence, de aquí, deducimos que, henceforth, en adelante, henceforth, en lo sucesivo, hereafter, en lo sucesivo, hereafter, en adelante, however, ahora bien, however, con cambio, however, sin embargo, however, it, be, however, it, be, however, it, be, como quiera que sea, hurriedly, de pronto, identical, to, identical to, idéntico a, if, si, if, any, if, any, si lo hay, if, any, si los hay, if, applicable, if, applicable, en su caso, if, appropriate, if, appropriate, si procede, if, deemed, appropriate, if, deemed, appropriate, si se estima conveniente, if, necessary, if, necessary, if, necessary, en caso de necesidad, if, necessary, en caso necesario, if, necessary, si es preciso, if, necessary, si fuera necesario, if, necessary, si fuese necesario, if, need, be, if, need, be, en caso de necesidad, if, need, be, en caso necesario. If need be. Si fuera necesario. If need be. Si fuese necesario. If not. If not. De lo contrario. If proper. If proper. Si fuera procedente. If the need arises. If the need arises. Si hiciera falta. If the worst comes to the worst. If the worst comes to the worst. En último término. If this continues. If this continues. A este tenor. Immediately. De buenas a primeras. Immediately. En el acto. Immediately. Inmediatamente. Immediately. After. Immediately after. Inmediatamente después. In a broad sense. In a broad sense. En términos generales. In. A class. By. Itself. In a class. By. Itself. Sin igual. In a class. By. Itself. Sin par. In a class. By. Itself. No coincide. Sui generis. In. A few. Words. In a few words. A grandes rasgos. In. A general. Way. In a general. Way. A grandes rasgos. In. A nutshell. In a nutshell. En definitiva. In a nutshell. En resumen. In a nutshell. En síntesis. In a nutshell. En suma. In a nutshell. En sustancia. In. A rough. And. Ready. Way. In a rough and ready. Way. A ojo de buen cubero. In. A rough. And. Ready. Way. Al ojo. In. A sense. In a sense. Hasta cierto punto. In. A way. In a way. En cierta manera. In a way. En cierto modo. In a way. Hasta cierto punto. In. A word. In a word. En definitiva. In a word. En pocas palabras. In a word. En resumen. In a word. En resumidas cuentas. In a word. En sustancia. In. Accordance. With. In accordance with. A tenor de este acuerdo. In. Actual. Fact. In actual. Fact. En realidad. In. Addition. In addition. A mayor abundamiento. In addition. Además. In. Addition. In addition. In addition. Más aún. In addition. Por otra parte. In addition. Por otro lado. In. All. Likelihood. In all. Likelihood. In all. Likelihood. Con toda probabilidad. In. All. Respects. In all. Respects. En todos los aspectos. In. All. Seriousness. In. All. Seriousness. Con toda seriedad. In. All. Seriousness. En serio. In. An. Applicable. Case. In. Un. Applicable. Case. In. Un. Applicable. Case. En. Un. In. And. Of. Itself. In. And. Of. Itself. In. And. Of. Itself. In. And. Of. Itself. De. Por. Sí. En otro caso, en otro sentido, como quiera que sea, de cualquier modo, de todas maneras, de todos modos, en todo caso, en cualquier evento, pase lo que pase. En letras de imprenta, en letras de molde, en fin, en pocas palabras, en resumen, en síntesis, en sustancia, en líneas generales, en términos generales, en ciertos aspectos, en ciertos aspectos, desde algunos puntos de vista, en close succession, en close succession, a cortos intervalos, en closing, en closing, por último, en concert, en concert, de común acuerdo, en concert, de consumo, en conclusion, en conclusion, en conclusion, en fin, en contrast, en contrast, contrario a, en detail, en detail, por extenso, en doing so, con ello, en doing so, de esta manera, en doing so, para ello. En due course, en due course, a su debido tiempo, en due course, a su tiempo, en due course, a su tiempo, en due course, 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 en due In every respect, in every respect, bajo todos los conceptos, in every respect, desde todo punto de vista, in every respect, en todos los aspectos, in every respect, por todos los conceptos, in every sense of the word, in every sense of the word, en toda la extensión de la palabra. In every way, in every way, desde todo punto de vista, in every way, en todos los aspectos, in exchange, in exchange, en cambio, in fact, in fact, a decir verdad, in fact, de hecho, in fact, en realidad. In fixed and final form, in fixed and final form, en definitiva, in full, in full, por extenso, in full swing, in full swing, en pleno desarrollo, in full swing, en su apogeo, in good and proper form, In good and proper form, en buena y debida forma, in his heart of hearts, in his heart of hearts, en su fuero interno, in his own way, in his own way, a su modo, In its broad sense, 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 in A su vez, por su orden, de la misma forma, del mismo modo, por analogía, en más de una manera, a mi juicio. A mi parecer, en mi concepto, según mi criterio, ante mí, a mi parecer, en ningún aspecto, de ninguna forma, por ningún concepto, en, no, way, in no way, de ningún modo, in no way, por ningún concepto, en, no, way, whatsoever, in no way whatsoever, de ninguna manera, in, one, way, or, another, in one way or another, de un modo u otro, in, one's, interest, in one's interest, en beneficio propio, in, other, respects, in other respects, por lo demás, in, other, words, in other words, en otras palabras, in other words, por mejor decir, in other words, que equivale a decir, in, outline, in outline, a grandes rasgos, in, part, in part, en parte, in, passing, in passing, de paso. En, point, of, fact, in point of fact, de hecho, in point of fact, en efecto, in point of fact, en realidad, in, point, of, law, in point of law, como cuestión de derecho, in, printed, letters, in printed letters, en letra de imprenta, in printed letters, en letras de molde, in, prospect, in prospect, in prospect, en perspectiva, in, return, in return, en cambio, in, reverse order, in reverse order, en sentido contrario, en, short, in short, a fin de cuentas, in short, en breves palabras, in short, en definitiva, in short, en fin, in short, en pocas palabras, in short, en resumen, in short, en resumidas cuentas, in short, en síntesis, in short, en suma, in short, en total. En parte, hasta cierto punto, en ciertos aspectos, a pesar de todo, con todo y eso, por etapas, en esencia, en tal caso, en un caso así, en su caso, cuando proceda, en suma, en breves palabras, en pocas palabras, en resumen, en ese caso, en su conjunto, en el principio, en el principio, en el mejor de los casos, en la mejor de las circunstancias, en el sentido amplio de la palabra, in the course of time, in the course of time, andando el tiempo, in the course of time, con el tiempo, in the distance, in the distance, a la distancia, in the end, in the end, a la larga, in the end, a la postre, in the end, al fin, in the end, al fin y al cabo, in the end, al final, in the end, en última instancia, in the event, in the event, después de todo, in the extreme, in the extreme, en grado sumo, in the final analysis, in the final analysis, en última instancia, in the first, second, third place, in the first, second, third place, en primer, segundo, tercer lugar, in the first instance, in the first instance, en primer lugar, in the first instance, en primer término, in the first place, in the first place, en primer lugar, in the first place, en primer término, En un futuro previsible. En lo sucesivo. En un futuro cercano. En un futuro inmediato. En un futuro próximo. En el juicio de muchos. A los ojos de muchos. Para muchos. En última instancia. En lo más mínimo. En buena lógica. En la opinión del comité. En la opinión del comité. En la vista de las dificultades. En la vista de las dificultades. En la vista de la situación. En la vista de la situación. Dentro del marco de la situación. En el sentido literal. En sentido propio. En la larga. En la larga. En la postre. La parte de la situación. En general. En la pantalla. En lo esencial. En la pantalla. En la mayoría. en breve, en fecha próxima, en un futuro cercano, en un futuro inmediato, en un futuro próximo, en el normal curso de eventos, si todo marcha bien, si todo sigue bien, en perspectiva, en el aire libre, al revés, en tramitación, en trámite, en la dirección contraria, al revés, a tenor, del mismo modo, igualmente, a corto plazo, en un futuro cercano, en un futuro inmediato, en un futuro próximo, a corto plazo, en esta situación, en este caso, en tal caso, a este respecto, en cuanto a esto, en este orden de ideas, dentro de esta problemática, dentro de este marco, en este supuesto, en esta instancia, hasta este punto, en este respecto, en este respecto, en este respecto, bajo este aspecto, en esta situación, en esta coyuntura, en esta situación, en esta situación, de esta manera, en, time, in time, andando el tiempo, in time, con el tiempo, in, vain, en vain, en balde, in, view, of, the difficulties, in view of the difficulties, a la vista de las dificultades, in, what, follows, in what follows, en lo que sigue, in, whole, or, in, part, in whole or in part, en su totalidad o en parte, in, word, and, in, deed, in word and in deed, de palabra y de obra, in, your, own, interest, in your own interest, por la cuenta que le trae, incidentally, incidentally, de paso, incidentally, dicho sea de paso, incidentally, entre paréntesis, incidentally, por cierto, including, but, not, necessarily limited, to, including but not necessarily limited to, tales como, entre otros, incredible, as, it, may, seem, incredible as it may seem, aunque no lo parezca, indeed, en realidad, indeed, por cierto, indiscriminately, indiscriminately, ha hecho, initially, initially, al pronto, inside, out, inside out, al revés, intentionally, aposta, intentionally, a propósito, into, the bargain, into the bargain, por añadidura, intrinsically, intrinsically, por naturaleza, it, boils, down, to, this, it boils down to this, en resumen, it comes down to this, en resumen, it, goes, without, saying, it goes without saying, por supuesto, it, is, readily, apparent, a primera vista, it, seems, evident, it seems evident, por lo visto, judging, by, appearances, judging by appearances, a juzgar por las apariencias, just, as, just as, just, in, case, just in case, a mayor abundamiento, just in case, por si acaso, just, in, time, just in time, a tiempo, just, the same, just the same, así y todo. Know, all, men, by, these, presents, know all men by these presents, conste por el presente documento, know all men by these presents, sépase por la presente, knowing, full, well, knowing full well, con pleno conocimiento de causa, last, but, not, least, last but not least, y finalmente, pero no por ello menos importante, last, of, all, last of all, lastly, por último, lately, lately, últimamente, later, later, let, alone, let alone, y mucho menos, like, like, como, like, as, not, a lo mejor, like, that, por el estilo, likewise, a tenor, likewise, en la misma hipótesis, likewise, igualmente, likewise, por su parte, literally, literally, al pie de la letra, maybe, maybe, a lo mejor, meantime, meantime, mientras tanto, meanwhile, en el interin, meanwhile, mientras tanto, meanwhile, por de pronto, more, often, than, not, more often than not, en general, more often than not, muy a menudo, more, or, less, more or less, más o menos, more over, además, more over, aún más, más aún, more over, por lo demás, more over, por otra parte, more over, por otro lado, mostly, mostly, en general, naturally, por naturaleza, naturally, por supuesto, near, near, cerca, nearly, por poco, needless, to, say, needless to say, está de más decir, needless to say, sobra decir, needless, to, say, needless to say, ni que decir, never, never, nunca, nevertheless, ahora bien, nevertheless, con todo, nevertheless, con todo y eso, nevertheless, no obstante, nevertheless, sin embargo, next, to, next to, junto a, next, enseguida, no, matter, what, happens, no matter what happens, a todo trance, no matter what happens, pase lo que pase, no matter what happens, suceda lo que suceda, nonetheless, con todo y eso, non stop, sin cesar, nor, ni, normally, en general, por lo general, not, anything, if, the sort, not anything if the sort, ni nada que se le parezca, not, anything, like, it, ni con mucho, not, anything, near, it, ni con mucho, not, at, all, not at all, not at all, en absoluto, not, by, a long, shot, ni con mucho, not, by, any, means, ni con mucho, not, by, any, standards, not by any standards, en modo alguno, not by any standards, en ningún concepto, not, for, anything, in, the world, not for anything in the world, ni por nada, not, in, the least, not in the least, en absoluto, not, on, any, terms, not on any terms, not, only, but, also, not only, but also, no solo, sino también, not, the least, bit, not the least bit, en absoluto, not, to, mention, not to mention, sin mencionar, notwithstanding, no obstante, notwithstanding, sin embargo, now, ahora, ahora bien, nowadays, hoy por hoy, obviously, a todas luces, obviously, of, course, of course, desde luego, of course, por cierto, of course, por decontados, of course, por supuesto, of course, sin duda, of, no, use, por gusto, of, that, sort, of, the same, type, of the same type, por el estilo, off, the cuff, off the cuff, sin pensarlo, on, a commercial, basis, on a commercial, basis, con criterio comercial, on, a point, of, clarification, on a point of clarification, para una aclaración, on, a regular, basis, on a regular basis, con carácter periódico, on, an equal, footing, on an equal footing, en condiciones de igualdad, on, unequal, footing, en igualdad de circunstancias, on an equal footing, en pie de igualdad, on, and, after, july, fifteen, on and after july fifteenth, a partir del quince de julio, on, and, off, on and off, a intervalos, on and off, de vez en cuando, on and off, en forma intermitente, on and on, sin cesar, on, balance, on balance, en última instancia, on balance, mirándolo bien, on, every, account, on every account, en todos los aspectos, on, its, own, on its own, por si solo, on, its, own, merits, en su justo valor, on, no, account, bajo ningún concepto, on, no, account, en ningún concepto, on, occasion, on occasion, de vez en cuando, on, one's, own, initiative, on one's own initiative, por iniciativa propia, on, or, before, June 22nd, on, or before June 22nd, hasta el veintidós de junio, on, principle, on principle, por principio, on, purpose, aposta, on purpose, a propósito, on purpose, ex profeso, on, rare, occasions, on rare occasions, una que otra vez, on, reflection, on reflection, pensándolo bien, on reflection, pensándolo mejor, on, second, thoughts, on second thoughts, pensándolo bien, on second thoughts, pensándolo mejor, on, short, on short notice, on short notice, a corto plazo, on short notice, con poco tiempo de antelación, on short notice, con poco tiempo de aviso, on short notice, sin grandilación, on, that, score, on that score, por ese lado, on, the average, on the average, por término medio, on, the contrary, on the contrary, al contrario, on the contrary, antes bien, on the contrary, por lo contrario, on, the face, of, it, on the face of it, a juzgar por las apariencias, on the face of it, a primera vista, on the face of it, según las apariencias, on, the horns, of, a dilemma, on the horns of a dilemma, en la encrucijada, on, the horns, of, a dilemma, entre la espada y la pared, on, the instructions, of, the committee, on the instructions of the committee, por encargo del comité, on, the occasion, of, the wedding, on the occasion of the wedding, con motivo de la boda, on, the other, side, of, the coin, on the other side of the coin, en cambio, on, the other, hand, on the other hand, por otra parte, on the other hand, por otro lado, on, the same, basis, on the same basis, en las mismas condiciones, on, the spot, on the spot, en el acto, on, the spur, of, the moment, on the spur of the moment, de buenas a primeras, on, the whole, con todo, on the whole, en conjunto, on the whole, en general, on the whole, por lo general, on, this, occasion, on this occasion, en esta ocasión, on, this, showing, on this showing, mirando así las cosas, on, time, on time, a tiempo, on, top, of, all, this, on top of all this, por añadidura, once, once, una vez, once, and, for, all, once and for all, de una vez, once and for all, de una vez para siempre, once and for all, una sola vez, once, in, a while, once in a while, de vez en cuando, once in a while, una que otra vez, one, way, or, another, one way or another, sea como sea, openly, openly, a la vista de todos, opportunely, a propósito, opportunely, a su tiempo, opposite, opposite, contrario a, or, 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 rather, or rather, por mejor decir, other things, being, equal, other things being equal, en igualdad de circunstancias, otherwise, de lo contrario, otherwise, de no ser así, otherwise, de otro modo, otherwise, en caso contrario, otherwise, por lo demás, out, and, away, out and away, con mucho, out, of, doors, out of doors, a la intemperie, outdoors, outdoors, al aire libre, overall, overall, total, owing, to, circumstances, beyond, our, control, owing to circumstances, beyond, our control, por razones de fuerza mayor, par, excellence, par excellence, por antonomasia, particularly, 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 particularmente, partly, partly, en parte, perhaps, 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 lo mejor, permanently, permanently, en definitiva, positively, positively, antes, previously, previamente, provisionally, provisionally, en principio, publicly, publicly, a la vista de todos, pursuant, to, this, agreement, pursuant to this agreement, a tenor de este acuerdo, quite, the opposite, quite the opposite, todo lo contrario, rather, rather, por mejor decir, readily, readily, de buena gana, really, con efecto, really, de hecho, en el fondo, really, en realidad, regardless, sin considerar, regardless, sin importar, right, away, de buenas a primeras, right, from, the start, right from the start, desde un principio, rightly, or, wrongly, rightly or wrongly, con razón o sin ella, rightly, so, rightly so, con razón, roughly, roughly, en líneas generales, seriously, seriously, en serio, shortly, 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 en breve, should, the contingency, arise, should the contingency arise, a mayor abundamiento, should the contingency arise, por si acaso, should, the need, arise, should the need arise, en caso de necesidad, should the need arise, similarly, similarly, simultaneously, 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 simultaneamente, since, 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 so, so, así, que, so, it, seems, so it seems, so, 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 más o menos, so, then, so then, so, to, speak, so to speak, como quien dice, so to speak, como si dijéramos, so to speak, por decirlo así, somehow, or, other, somehow or other, de un modo u otro, sometimes, 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 a veces, sometimes, de vez en cuando, soon, en breve, soon, pronto, specifically, specifically, específicamente, exprofeso, spontaneously, spontaneously, por si solo, starting, on, July 15th, starting on July 15th, a partir del 15 de julio, still, aún, still, con todo, still, con todo y eso, still, sin embargo, straight way, straight way, acto continuo, strictly, speaking, strictly speaking, en rigor, subsequently, en el futuro, subsequently, subsecuentemente, such, as, such as, tal como, suddenly, de buenas a primeras, suddenly, de pronto, suddenly, súbitamente. Summing, up, summing up, en resumidas cuentas, summing up, en síntesis, summing up, resumiendo, surprisingly, surprisingly, sorprendentemente, take, the case, of, take the case of, tome el caso de, take the case of, veamos el caso de, taking, everything, into, account, taking everything into account, a fin de cuentas, taking, everything, into, consideration, taking everything into consideration, en general, tentatively, tentatively, en principio, that, explains, it, that explains it, con razón, that, is, that is, in otras palabras, that is, es decir, that is, that, said, dicho esto, the authorized, person, the authorized person, al que corresponde en derecho, the competent, authority, the competent authority, al que corresponde en derecho, the fact, remains, the fact remains, sea lo que fuere, the fact, remains, that, the fact remains, that, a pesar de todo, the way, things, are, at, present, the way things are at present, según están las cosas, then, a la sazón, then, acto continuo, then, luego, then, por aquel entonces, then, then, and, there, then and there, acto continuo, there, 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 and, then, there and then, thereafter, there after, de ahí en adelante, therefore, en definitiva, therefore, en este sentido, therefore, por lo tanto, this, shows, this shows, esto muestra, this, shows, that, this shows that, thoroughly, 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 though, aunque, through, through, June 22nd, through June 22nd, through June 22nd, hasta el 22 de junio, through, the ages, through the ages, a través de los tiempos, thus, thus, de esta manera, thus, we, see, thus we see, así vemos, time, and, again, time, and again, repetidas veces, to, a certain, extent, to a certain extent, en cierta medida, to a certain extent, hasta cierto punto, to, add, insult, to, injury, to add insult to injury, para colmo de desfachatez, to, all, appearances, to all appearances, a lo que parece, to all appearances, al parecer, to all appearances, por lo visto, to all appearances, según parece, to, all, intents, and, purposes, to all intents and purposes, en realidad, to, be, on, the safe, side, to be on the safe side, para mejor seguridad, to, be, sure, to be sure, para estar seguros, to, begin, with, to begin with, en primer lugar, to, boot, a mayor abundamiento, to boot, por añadidura, to, cap, it, all, to cap it all, to cap it all, por añadidura, to, conclude, to conclude, para concluir, to, continue, para continuar, to, crown, it, all, por añadidura, to, cut, a long, story, short, to cut a long story short, en síntesis, to cut a long story short, en total, to cut a long story short, sin ir más lejos, to, demonstrate, to demonstrate, para demostrar, to, good, purpose, to good purpose, comprovecho, to, illustrate, to illustrate, para ilustrar, to, keep, up, appearances, to keep up appearances, por el bien parecer, to, look, on, the bright, side, to look on the bright side, por el lado bueno de las cosas, to, make, matters, worse, to make matters worse, por añadidura, to make matters worse, y para colmo, to, make, up, for, it, to make up for it, en cambio, to, my, mind, a mi parecer, to, my, way, of, thinking, a mi parecer, to, no, avail, por gusto, to, one's, heart's, content, a pedir de boca, to, one's, own, advantage, to one's own advantage, en beneficio propio, to, put, it, in, other, words, to put it in other words, para decirlo con otras palabras, to, put, it, mildly, to put it mildly, para no decir más, to, put, it, more, exactly, to put it more exactly, to, save, appearances, to save appearances, por el bien parecer, to, say, the least, to say the least, por si fuera poco, to, sum, up, to sum up, to sum up, en definitiva, to sum up, en resumen, to sum up, en síntesis, to sum up, en suma, para resumir, to, tell, the truth, to tell the truth, a decir verdad, to, that, effect, to that effect, en el mismo sentido, to, that, end, to that end, a tal efecto, to that end, con esa finalidad, to that end, con ese fin, to, the best, of, my, belief, to the best of my belief, que yo sepa, to, the letter, to the letter, al pie de la letra, to, the limit, to the limit, hasta más no poder, to, this end, to this end, con este fin, to this end, para este fin, to this end, para esto, to, top it all, to top it all, como remate, to top it all, para colmo, to, top it all, to top it all, para remate, to, whom, it, may, concern, to whom it may concern, a quien compete, to whom it may concern, al que corresponde en derecho, together, together, a la vez, truly, de hecho, truly, de seguro, truly, en realidad, unceasingly, unceasingly, sin cesar, undeniably, undeniably, innegablemente, under, a tenor de este acuerdo, under, en virtud de, under, no, circumstances, under no circumstances, bajo ningún motivo, under no circumstances, en ningún concepto, under no circumstances, ni por nada, under no circumstances, por nada del mundo, understandably, so, understandably so, con razón, undoubtedly, de seguro, undoubtedly, sin duda, unequaled, sin igual, unequaled, sin par, unintentionally, unintentionally, sin querer, uninterruptedly, uninterruptedly, ha hecho, unique, unique, sin igual, unless, I, hear, to, the contrary, unless I hear to the contrary, salvo el parecer de usted, unless, otherwise, agreed, unless otherwise agreed, salvo pacto en contrario, unless, otherwise, noted, unless otherwise noted, salvo indicación en contrario, unless, otherwise, notified, unless otherwise notified, salvo el parecer de usted, unless, otherwise, proved, unless otherwise proved, salvo prueba en contrario, unless, proved, to, the contrary, unless proved to the contrary, salvo prueba en contrario, unless, the contrary, be, proved, unless the contrary be proved, salvo prueba en contrario, Yo. Unless the council demurs. Unless the council demurs. Salvo mejor opinión del consejo. Unlike. Unlike. A diferencia de. Unparalleled. Sin igual. Unparalleled. Sin par. Unquestionably. Unquestionably. Indudablemente. Until. Until. Hasta. Until further notice. Until further notice. Por de pronto. Until further notice. Por lo pronto. Until. Now. Until now. A este punto. Up. To. And. Including. June 22nd. Up. To. And. Including. June 22nd. Hasta el 22 de junio. Upside. Down. Upside. Down. Al revés. Usually. En general. Usually. Por lo general. Usually. Por regla general. Utterly. Utterly. Desde todo punto de vista. Very. Late. Very. Late. Adesora. Viewed. From. This. Angle. Viewed. From. This. Angle. Viewed. From. This. Angle. Bajo este aspecto. Well. Pues. Well. Bueno. What's. More. What's. More. What's. More. Lo que es más. 100. Whatever. Happens. Whatever. Happens. Whatever. Happens. De todas. Maneras. Whatever. Happens. Pase lo que pase. Whatever. Happens. Whatever. Happens. en total en caso de necesidad en caso necesario cada qué por cuánto mientras de buena gana mal que bien mal que bien dicho sea sin alarde con mayor razón con buen fin con razón con premeditación a la aventura a la aventura de consumo a este respecto con ese fin con ese fin con tal propósito a ojo descubierto a simple vista con este fin para este fin con tal propósito con tal propósito con el tiempo dentro de a corto plazo de mi competencia a los efectos de esta sección sin duda sin ambajes ni rodeos sin motivo alguno sin demora sin dilación sin más ni más de una vez sin solución de continuidad sin lugar a dudas sin reserva sin orden ni concierto sin orden sin orden sin orden sin orden de buenas a primeras al pie de la letra al revés yet yet pero